Esta semana comenzaron las obras en el Museo Arqueológico de Ourense. La constructora Copasa se hará cargo de estos trabajos. Desde el lunes, operarios del centro están retirando los últimos restos del mobiliario. El presupuesto de la obra supera los 12 millones de euros y su plazo de ejecución es de 30 meses.